¡A ver si puedo o no puedo! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo o no puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantar de Macario Romero! ¡A ver si puedo cantarle la de Macario Romero! ¡Suscríbete al canal!